Hey, hello there, y si exactamente el día de hoy estamos aquí para hablar de varios temas y del del Mandaloriano Si no se, he estado retrasando hablar del Mandaloriano, también lo voy a retrasar un poquito más Porque quiero hablar tanto de primera temporada, bueno en términos generales de ambas Y dejarlo como interpuesto aquí, así que todavía me estoy pasando la primera temporada otra vez Y ya que ha terminado la segunda, pues más o menos está ahí la cosilla Eso da igual lo que vamos a hablar del día de hoy, específicamente el día de hoy vamos a hablar de un tema que se hizo tendencia Bueno iba a decir que se hizo tendencia, pero rompió en término las cosas porque fue algo que ni se esperaba Vimos, y hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo, a mi me encantó Y fue el regreso de Luke Skywalker, a mucha gente le gustó y a otra gente no El regreso de Luke obviamente tampoco fue por un tema de, hey, es otro actor medianamente parecido No, 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 era Mark Hamill, el mismísimo Mark Hamill, regreso más joven usando el CGA Y de paso usando otra tecnología del CGA que te hace la voz más joven Pura innovación en Star Wars Vamos obviamente por lo básico, Luke Miren, de verdad, el regreso de Luke fue lo que no nos esperábamos Obviamente habían teorías de que no, Grogu había llamado un Jedi y ese Jedi lo había contactado Pero no sabía que era Mucha gente optaba con que eran Jedi del pasado, algún Jedi de la Alta República, un Jedi de la República Algo, algo del templo Jedi que había contactado, pero no sabía el qué Mucha gente decía que era Anakin, otra gente decía que era Luke, otra gente decía que era otros Jedi más antiguos Otra gente decía que era el mismísimo Yoda que estaba hablando con él Pero al final resultó que el llamado que se había hecho fue hacia Luke Que era obviamente lo que se trataba esta segunda temporada El ver cómo volvíamos a conectar al pequeño Grogu junto con los otros Jedi para que pudiera aprender Cosa que es triste porque se lo llevó Luke y creo que mucha gente se dio cuenta que Grogu murió el día en que Kylo Ren Se puso loco y dijo hay que acabar con todo Pero también, este regreso de Luke Skywalker no simplemente fue un regreso y ya está Fue un regreso en toda gloria, con referencia y todo Y es que específicamente la referencia fue con Rogue One Ese mismo montaje, me hubiese encantado que hubiera sido más fiel, o sea que hubiera llegado y hubiera sido como la misma escena 1-1 Y que de repente la escena ya se hubiese ido torrando Pero me gusta porque es una escena totalmente cambiada ¿Cómo refiero a esto? Si igualmente digo que me gustaría que fuera una referencia mayor O sea, a un plano de, vemos esto mismo hecho Pero aunque sea una referencia con el plano de la llegada de Luke Es distinto No es tanto una copia, porque yo quería ver una copia pero de otro plano así viendo a Luke pero atacando esta vez a droides Pero ahora lo veo y digo, hey, es muy diferente Es, en vez de ser Darth Vader acabando con las tropas rebeldes y vemos como Vader puede acabar con todos Aquí estamos viendo como la luz de un Jedi puede acabar con todos O sea, con los Dark Troopers que vimos obviamente al mandarino y a sus tropas y a sus queridos camaradas Ponerse las putísimas intentando acabar con todos y cada uno de ellos Y era prácticamente imposible y apenas con una estratagema pudieron hacer medianamente algo Y vemos como llega Luke y dice, eh, es este is my loop Y empieza a reventar a todos O sea, literalmente empieza a reventar a todos y cada uno de la misma forma que lo hizo su padre en la antigüedad Pero está usando la fuerza, usando cosas Y de verdad ni siquiera tuvo que echar para atrás ni un solo segundo El tipo seguía atacando y seguía atacando Y no importaba nada Pero otra vez, vamos obviamente al punto que mucha gente dijo Ok, esto es una medianamente puta mierda Y es el CGI Y es que claro, el regreso de Luke trajo, como ya lo dije, esa innovación De regresar no a un actor parecido o hacerle lo mismo a un actor Sino que era el mismísimo Era la cara de Mark Hamill puesta en la cara de otro tipo Usando CGI Y metiéndolo lo mejor posible para que sea más joven Pero no solamente era eso, sino que también era la voz Era todo, era algo nuevo Muy bien decía que no, esto no se veía para nada Era de la misma calidad de mierda que se había hecho con Leia Y ahora también con Luke Pero yo incluso lo pensé y me dije ¿En qué otra serie? ¿En qué otro parámetro se hace esto? De verdad, ¿en qué otro se hace esto? ¿En qué otra serie? Ni siquiera película, me voy a decir ¿En qué otra serie se hace esto y queda bien? Es una tecnología totalmente nueva Digamos, el mandaloriano está innovando en toda regla Desde la tecnología que hacen para crear los fondos Hasta la tecnología está nueva Y yo de mi parte lo vi y me dije Ey, no está mal De verdad me dije, no está mal Se ve mejor que el bigote de Superman Y se ve mejor que muchas otras series que he visto Que le ponen cara de un personaje a otro personaje Y lo he visto y me digo Oye, está muy bien Hay muchas veces que me decía más bien un filtro de Snapchat Pero oye, esta la vi y me dije No es tan roñosa como Leia Se nota que esto está avanzando Y la pregunta es ¿Esto es malo? Porque muchas veces dicen No, es que aquí estamos regresando a las antiguas Y estamos volviendo al punto Que la saga Skywalker había terminado Sí, en cines Esto fue un énfasis que hasta me jodió Que hicieron realmente Dijeron, la saga Skywalker acaba Con la última película que es el episodio 9 Pero la saga Skywalker Que iba a continuar O sea que aquí estamos teniendo lo antiguo Entonces todavía las reglas de que los Skywalkers Están, están ahí Pero básicamente volvemos a la pregunta ¿Esto es malo? Porque estamos trayendo a personajes que antes no estaban Debió ver si metió otro Jedi Otra cosa Por mi parte digo que no Me parece muy bien que se meta esto de Luke O que se meta Luke En vez de meter y agregar más Jedi Y más Jedi Y más Jedi en el mundo Porque sería Estamos abarrotando tanto Y olvidándonos de que Existían estos personajes Y no está mal muy De vez en cuando Porque, o sea En cuantos momentos De verdad En cuantos momentos Hemos tenido algo que esté Tan apegado A la saga Principal De Star Wars Devina y Boba Fett De verdad Devina y Boba Fett O sea Y Boba Fett incluso muere En la misma película O sea Boba Fett aparece Y desaparece En la misma película Mientras que tener a Luke Aparece Luke Un momentito Y Zabaluk Ya está Cosa que me pareció Una genialidad Porque con todos los temas Y todas las cosas Digo Ey Esto Es Esto me gustó Esto me pareció Que se hizo impresionante Porque no fue El simplemente agregar Otros Jedi Como ya lo habían hecho Otras series Ir agregando Jedi E irlos matando Poco a poco Como se había hecho Ya con Rebels Se había hecho Ya con Jedi Fallen Order Y es agregar A gente Que se podría encargar Del mal Y aprender ciertas cosas Pero no lo hizo Que termina causando Muchas veces Conflicto Con la frase Que dice Yoda Al final de Su muerte Eres el último Jedi Y en realidad Simplemente me parece Poético La aparición de Luke O sea A mi por mi parte Lo vi Me dije Ey Luke Luke Skywalker En toda regla Hay gente que obviamente Tiro hate Que no Se ve mal Se ve horrible El Este filtro De Snapchat Que es Pero a mi me pareció Que es Nuevo Básicamente es eso Es nuevo No tenemos esta tecnología Refinada Pero ustedes piensen Cuantos actores Cuantas sagas Se han tenido que finalizar Por este tema Y ahora mismo Tenemos Algo nuevo Tenemos este nuevo hecho Que a lo mejor pueda volver A personajes antiguos Obviamente Se terminará también Usando para el mal Y a lo mejor traeremos A personajes O a series Que no deberían regresar Y que no deberían volver a estar Pero oye Yo por mi parte Estoy increíble Y ya ni hablar Del libro de Boba Fett Que ya este es otro tema Pero sin más Pasemos A despedir Y es que básicamente Tenía ganas de hablar De este tema Ya que vi varios memes Y me dije Es que no es tanto así Ya obviamente Hay gente que está Alabando a las tres divinidades Star Wars Ahorita mismo Y gente que se está Cagando en el CGI De Luke Skywalker Pero lo siento Perdóneme Pero está todo bueno Incluso Me acabo de dar cuenta Que el personaje Que sale Obviamente Esto lo diré En mi video De analizando El trailer De Bad Batch Y dije que Apareció un personaje Que usé Que no ayudai No es Sorry please Ya me dijeron Sorry please Que es la misma Tipa que aparece Aquí En Mandalorian Es la tipa esa Que acompaña a Boba Fett Hay cosas de la vida Pero bueno Sin más Habéis visto Obviamente Un muquecito Obviamente De Luke Andando por ahí Que es muy parecido Al Luke Que estamos viendo aquí Pero sin más Nos vamos a intentar Con más contenido De Star Wars Y muchas otras cosas Más recordad Que tendréis Muchos más otros contenidos Y eventualmente Más cosillas Así de series De Star Wars Sin más Nos vemos Siguiente entrega Y nos vemos En una galaxia No muy lejana No muy lejana No muy lejana